Es necesario que la persona que ha pasado por una relación así, reconstruya su autoestima antes de intentar establecer una nueva relación. Pueden recurrir a profesionales que a través de terapias logren que la persona rompa esos nexos codependientes y hasta destructivos. Amigos, recuerden que este espacio lo han hecho ustedes, así que síganlo haciendo, por favor. Gracias.